Bienvenidos a Fútbol Picante. Conocemos ya el primer semifinalista de la Copa del Mundo que está poco a poco llegando a la parte final, a la recta final. Francia ha garantizado cuando menos siete partidos a disputar en esta justa mundialista esperando lo que pueda llegar a ser el primer adversario. El adversario de las semifinales Brasil y Bélgica. Ahora estarán definiendo quién va a ser el equipo que se va a enfrentar a la selección de Francia. Iván del Ángel, Eugenio Díaz, Toño Valles saludándolos con muchísimo gusto. Señores, bienvenidos. Y bueno, Iván, arranca Francia la jornada del día de hoy con un triunfo sobre Uruguay. Saludos, Toño. Saludos, Eugenio. Sí, me parece que uno de los pocos partidos en donde no hubo muchas sorpresas. Sabíamos que la baja de Edinson Cavani iba a afectar en gran forma a la selección de Uruguay. Uruguay, Francia, podríamos decir que caminando, pero sería una grosería, simple y sencillamente le supo jugar inteligentemente a la selección de Uruguay. No es sencillo, Eugenio, jugarle de forma inteligente a una selección que es muy inteligente y muy aguerrida, como la que dirige el profe Oscar Washington Tavares. Así es, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Sí, un partido rudo, difícil. Creo que Pitana no estuvo a la altura, me refiero al árbitro argentino, porque permitió muchos golpes de los uruguayos al principio, después Sambapel les dejó una amarilla de risa, se fue complicando, dejó un poco el juego brusco y después se impuso la calidad contra el talento, no hay medicina y el talentoso pasó. Ah, pero en ocasiones sí la parte táctica puede emparejar la cuestión de talento, ¿no? Y si no, pregúntale a los rusos, de los cuales estaremos platicando un poco más adelante. Ya decía Iván, no juega Edinson Cavani el día de hoy, Luis Suárez la pasa mal al frente, esto es Tuani, termina jugando, acompañando al hombre del fútbol club Barcelona, ¿qué tanto influye la ausencia de Cavani para lo que vimos el día de hoy? Por supuesto que es una baja muy considerable, a Luis Suárez eso es lo que le termina afectando, el tipo buscó, peleó, luchó, estuvo cercano a las jugadas, apretó la salida del rival, pero Tuani nunca logró ser esa pareja ideal que le proveera de balones, que le ayudara a funcionar en base a las paredes, Eugenio. No solamente el problema de esa pareja, de esa sociedad que en teoría viene teniendo desde hace muchos años Cavani, sino para poder tirarle la pelota, quitarse un poco la presión de los franceses que tuvieron el balón casi todo el partido y descargar, Cavani es un hombre que puede estirarle la pelota larga, bajarla y de ahí se puede rearmar el cuadro uruguayo. No tuvo esa descarga, Tuani es un jugador que jugó muy lejos del arco, lo mismo me parece que Suárez y le costó muchísimo trabajo a Uruguay, que no encontró los caminos, los buscó fiel a su estilo, eso también hay que decirlo, es un equipo que se murió con la suya, con su estilo. Y a su estilo termina muriendo de alguna manera porque el primer gol, el de Rafa Varane, viene de un cobro de tiro libre, nos dicen al arranque del partido, va a marcar un central en pelota parada de un equipo que juega en Madrid, uno hubiera dicho tendría que ser Jiménez Ogodi, termina siendo el del Real Madrid, el francés Rafa Varane y después la equivocación de Muslera, que también me imagino que en lo anímico le terminó pegando a una selección uruguaya que tal vez entendía, puede llevar el partido uno cero hasta el minuto ochenta y cinco, ser ordenado y después buscarlo en los últimos minutos, el dos a cero lo termina líquido. El problema es que tampoco Uruguay mostraba suficientes armas como para alcanzar un empate. Hay un paradón de Hugo Lloris, ¿no? En el primer tiempo, hay un atajadón de Hugo Lloris. Ya en la segunda parte de Uruguay estaba muy lejos del arco rival, Francia era el que estaba mucho más cerca, a pesar de que eran pelotazos en ocasiones, tenía la oportunidad y la posesión de la pelota para hacer el segundo gol antes que el empate de Uruguay. No lo podemos juzgar, mi reconocimiento absoluto porque así es como una selección se muere jugando a tope. Es una selección, la francesa, que libró sin problemas la etapa de grupos y que ahora ya se encuentra en esta instancia de semifinales. Por cierto, esto dice Oscar Washington Tavares sobre el descalabro contra Francia. Nos faltó lo que falta cualquier equipo cuando pierde, ¿no? Jugamos tan bien como nuestros rivales. Hay muchos países que pertenecen a la élite que abandonaron este torneo mucho antes. Las palabras de un profe Tavares que ya los llevó a ser cuarto lugar del mundo en 2010, que los llevó a la instancia de octavos de final en el Mundial pasado y que siendo un técnico sumamente veterano, el más veterano de esta Copa del Mundo, los pone en cuartos de final con todo lo que representa además en el tema de la poca población que tiene la selección charrúa. Pero concentrémonos en los que terminaron por ganar. Concentrémonos en la selección francesa. Eugenio, ¿hay que contemplarlo como candidato a llevarse la Copa del Mundo al cuadro? Desde el principio, desde el principio, lo comentábamos hace ya semanas que empezaba ya a meternos de lleno en lo que es el tema del Mundial. Un equipo dinámico, un equipo muy fuerte, la relación estatura-peso-masa muscular que mucha gente se la criticó. No empieces, Juan Carlos Osorio. No, 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 es que es importante, es que es importante el tema físico. No, 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 no voy a ir tan allá porque yo no soy preparador físico, pero créeme que es muy importante la talla de los jugadores. Obviamente lo más importante es el fútbol que tienen en sus pies, pero es importante porque hoy Uruguay quiso ser físico y chocó con un equipo de ese mismo calibre. Cada pelota que tiraban los centros, que fueron 150, 150 que sacaron los grandotes de Francia. Entonces, es un equipo que desde el principio lo mencionábamos. No como el candidato uno, pero si pedías tres, cuatro selecciones, siempre mencionamos a Francia. Un equipo que lleva jugando junto mucho tiempo, un equipo que tiene mucha calidad, con jugadores claves en cuadros importantes. Me parece que Francia desde el principio es candidato. Y que para muchos Iván sigue sin desplegar el total de su potencial, el equipo francés, que caminó la fase de grupos y que de pronto no ha tenido que esforzarse ni poner el pie en el acelerador, ni siquiera lo tiene que hacer el día de hoy, dar la impresión para seguir avanzando. Sí, eso podría ser un pensamiento vago de muchos que vemos el fútbol de esta forma, porque sobre todo contemplando que tiene futbolistas de corta edad, de mucho futuro todavía, que no esperamos que todavía puedan mostrar algo más dentro del Mundial de Rusia, pero no podemos tampoco dejar a un lado que las selecciones que le han tocado al equipo de Francia no le han exigido tanto tampoco. En la parte de Uruguay, es este momento cuando llega la segunda anotación, el disparo de Griezmann, creo que tampoco había sido tan exigido como para poderle imprimir o meterle el acelerador a tope. Francia tiene futbolistas de gran calidad, que estoy seguro que si llega alguna selección, como lo podría ser Brasil o bien Bélgica, sí tendrían que emplearse a tope. ¡Qué ojo! Hemos mencionado mucho la gente de medio campo hacia adelante, en el caso de Griezmann, lo de Mbappé, el día de hoy juega Matuidi, no se animaron a poner tal vez a un hombre más desequilibrante por ese costado, Giroud, que baja todos los balones que le tiran hacia arriba para después ayudar a la gente chiquita que llega de frente, trabajo especial y mención honorífica para un hombre como Paul Pogba, muy distinto a lo que vemos en el Manchester United y específicamente lo de N'Golo Kanté. El equipo francés no se pierde en la mitad de la cancha y tiene la posibilidad de mandar tanta gente hacia adelante, en gran parte por la presencia del futbolista del Chelsea, sin el cual me parece que Didier Deschamps no encontraría la manera de hacer trabajar este equipo. Los dos son un todoterreno, lo de Kanté a destacar, me queda claro por encima de Pogba, pero son todoterrenos, son jugadores que siempre están en el lugar indicado, en el momento indicado, que tienen la facilidad de robar la pelota, que también tienen la facilidad de tocarla bien cuando sirven de salida. La verdad es que es un medio campo muy, muy completo el que tiene Pogba. Y que además es una cosa de locos escuchar a cada rato mencionar el apellido de Kanté, siempre está en las jugadas, ya sea a la defensiva o a la ofensiva. Mucho oficio, mucho oficio. Se tuvo que retirar un hombre como Klaus McAlele y llega ahora un hombre como Molo Kanté, que hereda perfectamente el puesto. Juegan de una manera extraordinaria, silenciosos, pero fundamentales. Antes de ir a Nishinovgorod con Leo Vega, con Hernán Pereira y con Jorge Ramos, ¿simplemente sí o no justo el resultado del día de hoy en la cancha, Iván? Absolutamente sí. ¿Justo el resultado, Eugenio? Sí, por supuesto. Me parece que pocos lo dudarán, inclusive los propios uruguayos creo que reconocen la superioridad francesa el día de hoy. Momento de hacer contacto entonces hasta Rusia. Adelante Jorge, Hernán, Leo, con el reporte de lo que nos dejó este partido. Gracias Toño, aquí con Hernán Pereira, con Leo Vega, y bueno, para dar un repaso de los porqués del triunfo de Francia y la derrota de Uruguay. Leo, arranco contigo, hazme un resumen rápido de por qué el resultado fue el que fue. Yo te lo decía fuera de micrófonos, que le falte Uruguay a Cavani es como que a Francia le falte Mbappé. La respuesta a la explosión en el último tercio de la cancha para mí fue un planteamiento táctico excelente de Tavares. Pudo neutralizar a Mbappé, neutralizó en su momento a Pogba, pero hay más jugadores. Juega frente a un excelente equipo con dos marcadores de punta que pasan con criterio al ataque. Los centrales hoy estuvieron mucho mejor parados. Y con un Antoine Griezmann que cuando tiene que hacer el titiritero lo hace, bueno, ni que hablar en el centro, se la termina poniendo en la cabeza Barán, lo invita al gol. Uruguay hizo todo lo que pudo, se plantó bien, trató de llegar y le faltó esa explosión por la ausencia de Cavani. Estuani puede hacer el mismo trabajo defensivo, pero jamás en ataque puede hacer los movimientos, los recorridos que hace Cavani para producirle espacio para Suárez para que ahí le puedan jugar. Está bien, de todas maneras a lo largo del partido Francia fue más. Francia fue más, Uruguay hoy no tuvo respuestas, el segundo tiempo le sobró al partido, principalmente después de ese segundo gol con el error garrafal de Fernando Muslera. Espectacular lo decanté en el medio. Y Uruguay demostró que bueno que tiene recambio en ese medio campo, pero atención también, ¿no? ¿No? ¿Llegará un próximo Mundial Cavani y Suárez? Ya son hombres de 31 años, ¿no? Sí, lo bueno es que el maestro Tabárez ha sabido renovar, va a saber trabajar y hay mucho tiempo de aquí a lo que va a ser Qatar 2022. Volviendo al partido, hay un momento clave que por supuesto es el error de Muslera, ¿no? Y ahí se define el partido. Pero también cuando el minuto 59 busca los cambios Tabárez por algo diferente, por izquierda que no había atacado, busca con el Cebolla, el Cebolla podía darle ese desborde, esa conexión con Suárez, transcurre dos minutos, minuto y fracción al gol de Muslera. Sale Estuani, entra Maxi Gómez buscando algo diferente adelante que podía potenciar a selección uruguaya. Es decir, Tabárez hace los cambios, se equivoca Muslera y termina todo. Lo cual no tuvo tiempo ni demostrar esa actitud diferente con las modificaciones del banco suplente, que fue la correcta de Tabárez, pero cuando el jugador no responde ya se hace difícil. La verdad que los muchachos han hecho una disección de lo que fue el partido casi perfecta. No hay mucho más para agregar. El orgullo de los uruguayos que se van con la cabeza en alto y la esperanza que en cuatro años los vuelva a encontrar como protagonistas. Volvemos con ustedes. Gracias Jorge, Leo, Hernán. Gran trabajo como siempre. La semifinal entonces ya tiene al primer participante, al primer invitado, Francia. Eugenio, ¿a quién quieres ver enfrentando a Francia, Brasil o a Bélgica? Bueno, si hablamos de duelos históricos sería Brasil, que ya se han medido en Copas del Mundo. Futbolísticamente hablando, me parece que si hoy gana Bélgica habrá argumentos suficientes como para pensar que será un gran partido en lo futbolístico. En cuanto a la historia, lo que pesan las playeras, me quedo con Brasil. Iván, ¿a quién quisieras ver enfrentando a Francia? Me gustaría ver a la selección de Bélgica, sin decir que es superior a Brasil, creo que esta generación de futbolistas que ha tenido trabajando en esta selección hace poco más de seis años, me gustaría verlos. Creo que sería la cereza en el pastel perfecto, tener una semifinal y sobre todo para enfrentar a una selección de Francia que dos generaciones relativamente jóvenes de futbolistas se darían un gran encontronazo. Al final de cuentas, quien avance, los dos son, o los tres en estos momentos los estoy implicados, equipos que buscan mucho la portería rival, desdoblan bastante bien, por fuera son sumamente desequilibrantes, son equipos jóvenes, imagino partidos muy dinámicos. Pero, momento de platicar ahora de lo que va a pasar el día de mañana. Rusia estará enfrentando a Croacia, de pronto sin tantos reflectores, sí la gente en territorio de Rusia estará bastante contenta, pero por el otro lado tienen a una selección croata que para mí tiene un hombre que ya, después de este Mundial, porque ya se cayó Ronaldo, porque ya se cayó Messi, merece entrar en la conversación de merecer al menos estar nominado a un Balón de Oro. Me refiero a Luka Modric, aunque me veas feo, Eugenio, lo que ha hecho Luka Modric con el Madrid y la Copa del Mundo que está teniendo con Croacia, me parece que ameritan, o hacen que amerite, al menos entrar en la conversación. No digo de ganarlo, pero de entrar sí dentro de la convocatoria, o al menos dentro de la tripleta, a ganar el Balón de Oro. Sí puede ser, digo, es un jugador que es multicampeón de Europa, ¿no? Con el Real Madrid y ya desde ahí tendría argumentos para poder candidatearlo, en este caso tú. Pero yo me iría un poquito más tranquilo, esperaría a ver qué es lo que va a pasar, si Croacia realmente va a poder trascender en el papel, parece que sí, aunque es un partido que pudiera ser una copia del juego de España, ¿eh? Un equipo como Croacia con la pelota intentando tener profundidad y otro equipo que nada más juega a defenderse en medio de cierto escándalo, ¿eh? Porque yo ya leí algunos periódicos ingleses que hablan de un doping masivo en la selección de Rusia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Algo que tendremos que estar muy, muy al pendiente de la situación porque es una acusación sumamente grave, ¿no? En caso de que eso llegara a ocurrir, un deporte ruso que está manchadísimo por el tema del dopaje. Manchadísimo. Como favorito partiría, uno cree, Iván, Croacia sobre la selección rusa, pero ya decía Eugenio, lo que hizo Rusia con España. Así es. Hace que para ti existan posibilidades de que pueda volver a dar una campanada a este equipo. Lo que me queda claro es que Rusia ha aprendido a ser el equipo chico que pretende ser el equipo grande. Cuando llegas a una Copa del Mundo, a pesar de que es en tu casa, que esa es una motivación adicional, a pesar de ser en tu casa, cuando te enfrentas a rivales fuertes y vas venciéndolos en el paso del camino, me parece que Rusia tiene todo absolutamente para llegar más lejos. La selección de Croacia no va a ser sencillo, como no le ha sido sencillo a otras selecciones a Rusia, pero hoy tiene todos los argumentos para poder pasar por encima de Croacia sin ningún problema. Se lo espera un partidazo, Luka Modric. Y que el lunes, me diga Eugenio Díaz, Toño, eres un visionario. Lo subimos. Por poner desde hace tiempo a Luka Modric en la conversación por el Balón de Oro. Mañana también se juega Inglaterra contra Suecia. ¿Qué esperas Iván de ese juego? Ha habido dos enfrentamientos históricamente en Copas del Mundo entre ambas selecciones. La primera fue en 2002, la segunda fue en 2006. Ambas terminaron en empate. Son dos selecciones que hoy son completamente diferentes a lo que hayan sido en aquellos años. Hoy creo que Inglaterra puede darle una grata sorpresa a la selección de Suecia. Tiene todo absolutamente y lo ha demostrado en todas sus líneas. Ya le creemos al equipo que dirige el gemelo de Barack Weber. Ya le creemos a Eugenio o no. Yo me esperaría un poquito. ¿Todavía no? No, yo me espero. Yo me espero. Me gusta más Inglaterra que Suecia, pero Suecia nos ha demostrado. Con esa manera de jugar arcaica, entre comillas, pero muy eficaz. Pero ese desdoble esa velocidad. No, no, es un equipo que ya nos lo ha demostrado, repito, que le puede ganar al que sea. Y cuidado, ¿eh? Cuidado. Va a ser un partido muy cerrado. Me lo imagino de un gol quizá. Probablemente alargue. Un partido físicamente a límite. Difícil juego. Muy, muy. Sé que no lo va a decir ninguno. Sé que lo voy a decir. Yo este pudo haber sido el quinto partido de México en el Mundial. Cada cuatro años decimos lo mismo. No, pausa, pausa en el Sport. En el Sport, gente. Pausa en el Fútbol Picante. Es que me sigo molesto por lo que pasó con la selección mexicana. Pausa en el Fútbol Picante. Ya regresamos para seguir platicando de la Copa del Mundo. Y también no juegue.